Yo soy Marisa Belflores, yo soy Solucion Architect y estoy basada en Chile y en este rato vamos a hablar un poco sobre el tema del compliance, ¿vale? Es importante entender que el compliance en la nube se hace un poco diferente a lo que se tenía antes, ¿no? Como se viene manejando en un premio. Tal vez ustedes, yo no sé si de pronto me pueden poner más uno ahí cuando vaya preguntando cositas, no sé si tal vez hay auditores por acá, personas que trabajen con el enfoque en seguridad, donde se identifiquen y digan, mira, yo hacía Excel, revisaba matrices, daba checks cuando tenía que hacer auditorías. Entonces vamos a ver un poquito cómo cambia de un premio para la nube, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esta agenda. Vamos a tocar cuatro puntos importantes. Vamos a ver los servicios de AWS Clock Trail, AWS Config, AWS Security Hub y AWS Audit Manager, ¿ok? Vamos a estar trabajando alrededor de estos. Y por empezar, un poquito, no sé si los que están aquí, alguno ya ha usado Cloud Trail, pueden colocarme por ahí un más uno quienes estén usando Cloud Trail, quienes ya lo conozcan. Y para los que no, si por ahí Teodora me está respondiendo que sí, ¿ok? Para los que no lo conocen, por ahí Nicolás también dijo que sí. Para los que no conocen, igual démosle como una repasada, porque este servicio, ¿qué es lo que hace? Básicamente este servicio permite la auditoría, ¿no? Hacer el monitoreo de toda la seguridad, de toda la solución de problemas operativos a partir de toda esa actividad que va haciendo el usuario, ¿no? Que se hace por llamados de API. Entonces, por eso dejamos ahí en el dibujito las llamadas de API. Y Cloud Trail va guardando todos estos registros, pero también pasa, es muy común en auditoría, que nosotros tengamos que guardar registros, ¿no? Saber qué fue lo que pasó hace tres meses, seis meses, un año. Y para esto podríamos usar un poco que Cloud Trail pueda guardar, por ejemplo, sus logs en un bucket de Amazon S3. Y si es necesario, por compliance, cuando tenemos que ir como poniendo en frío ciertos datos, cierta información, ciertos registros, los podamos poner, por ejemplo, con un ciclo de vida, cambiando a un bucket, cambiándole la configuración al bucket para que se acceda en un tiempo mayor, ¿vale? Para eso utilizaríamos los ciclos de vida. Ahora, importante, cuando estamos utilizando Cloud Trail, podemos hacer como tres cosas importantes que son las que se ven a la derecha. Podemos generar alertas. Alertas a terceros, a correos, a teléfonos, de la manera que lo estén haciendo en su compañía, se pueden generar esas alertas. Podemos también hacer un análisis un poco basado en los logs, en esos registros que tenemos, hacer un análisis de cuál es el comportamiento que se está teniendo. Y, por ejemplo, aquí se podría utilizar Open Search. Y otras herramientas externas, como les decía, si es que manejan algo tipo Open Source o si alguno de sus partners les está proveyendo algo, por allí pueden hacerlo. Entonces, importante para Cloud Trail que esto nos ayuda a hacer el análisis de seguridad. Todo ese tema forense nos ayuda a ir un poco atrás. Podemos también evaluar como los cambios de configuración de recursos, si alguien hizo a alguien en un bucket, si alguien, por ejemplo, borró una instancia, hizo algún cambio, por ahí podamos ver todos los llamados de API. Tenemos ese registro histórico, como les decía, porque lo vamos a poder guardar. Vamos a estar viendo también el análisis de problemas. Y que es otra cosa importante de Cloud Trail, que nos puede ayudar a identificar todos los cambios que se realizaron. Y para esto es importante, algunos de ustedes están utilizando por acá Control Tower. Tienen toda la estructura donde tienen una cuenta de logs. Déjenme saber por ahí en los comentarios dónde estén guardando los logs aparte. Si por ahí están usando Control Tower. Es importante. Y si aún no lo están usando, deberían revisar también una manera en la que puedan sacar los logs y dejarlos aparte. Sea que un multicuenta o dejen cerrado, que nadie pueda acceder a ese punto, porque en el momento en que se quiera hacer como un seguimiento en algún evento de seguridad que se tenga, van a tener problemas si no lo tienen. Entonces, es importante, aíslen siempre los logs para que puedan volver atrás de manera más rápida. Ahora, siguiendo con el tema, ya vimos un poquito cómo el servicio de Cloud Trail nos permite tener la auditoría. Pero también otro punto importante de auditoría cuando se hace comúnmente en las empresas es yo cómo muestro todos los activos que tenía. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, por ejemplo, en On-Prem, era como todo este tema CMDB y siempre tenía que estar instalando, por ejemplo, agentes, tenía que ir dejando toda mi configuración. Y si no tenía algo, un agente, tenía que ir a colocarlo manualmente. Entonces, esto es lo que resuelve Config, ¿vale? Resuelve todo el inventario, el monitoreo de todos los recursos que se tienen. ¿Para qué? Para lograr todo lo que se ve en los cuadros de abajo. Para lograr tener análisis de seguridad, de auditorías, tener la gestión de cambios, que es importante saber cuándo se ejecuta un cambio, quién lo ejecuta, cómo resulta. Entonces, esto es lo que nos garantiza Config. Config es el servicio. Recuerden que este servicio es completamente administrado y ofrece inventario de los recursos. Config también tiene una serie de rules, de reglas. Por aquí les voy a mostrar. Ahorita que viene les voy a mostrar como ejemplos de reglas administradas que les va a permitir a ustedes hacer una corrección de configuraciones. Si, por ejemplo, veo que un bucket está abierto al público, por ahí voy a poder corregirlo. También puedo generar de ahí alertas, como se podía también en Clouter generar alertas, porque es importante entender en qué momento pasan las cosas y poder tener el historial de lo que haya pasado. Vamos con la siguiente. Esto era lo que les quería contar, las reglas. Entonces, ¿qué reglas, por ejemplo, qué cosas pasan comúnmente cuando yo tengo como un evento? Por ejemplo, yo puedo tener un puerto abierto. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que dejaron un servicio, por ejemplo, un puerto SSH abierto, por ejemplo, un puerto 22, y nos enteraron hasta que pasó algo? Entonces, por acá estas reglas pueden ayudar a entender qué es lo que esté fallando, si una policy, por ejemplo, tiene un permiso muy abierto que esté permitiendo acceso a todo, si hay algún volumen sin cifrar, si, por ejemplo, no tienen un MFA habilitado. ¿Cuántos de ustedes de los que están acá en este momento están seguros que todas las personas que tienen acceso a sus cuentas tienen el MFA habilitado? Si no lo tienen, si no lo saben, les recomiendo que, por ejemplo, terminando, esto es un quick win que vamos a revisar más al final de la sesión, tenemos que empezar a habilitarlo. Entonces, les voy a dejar ahí, tomen nota ese div para que los que no lo tengan, por favor, vayan y lo habiliten. Y, bueno, ya hablando un poquito de otro servicio, es el servicio de Security Hub. ¿Quiénes lo conocen? ¿Alguno por ahí lo maneja? Déjenme saber en el chat. ¿Qué es el Security Hub? Security Hub es un servicio... Ah, mira, también voy a ir por ahí, lo están usando. Security Hub es un servicio que brinda una vista integral de toda la seguridad que tenemos en AWS. Y el punto importante es que también nos dice, respecto a los estándares de seguridad, cómo estamos cumpliendo las mejores prácticas. Entonces, básicamente, lo que van a poder ver en Security Hub es una pantalla de este estilo, donde ustedes van a poder ver el score de seguridad, qué estándares están cumpliendo. Si tienen, por ejemplo, algún hallazgo, algo que hayan encontrado, lo pueden también revisar y les va a decir cuáles serían los pasos para remediar, porque también es algo que comúnmente pasaba antes, ¿no? Yo tengo un problema, pero no sé cómo resolverlo. Entonces, aquí está en Cloud, a todo un benchmarking, donde ustedes pueden ir a revisar cuáles son los pasos a seguir para hacer la remediación. Continuando con esto, otra parte de la vista les va a mostrar, aparte del score que tienen, les va a decir qué tienen o no habilitado. Y volvemos al mismo punto. Les hago mucho énfasis en que habiliten cosas simples, como por ejemplo, el MFA en una cuenta, o que no se esté utilizando el usuario root. Acá ya se tienen unos prechequeos de cosas que les va a decir qué deberían hacer. Se pueden también filtrar por la severidad, se puede filtrar por una criticidad. Ya les voy a mostrar en una demo que tengo allí más adelante, pero esto es lo que van a encontrar más o menos en la pantalla. Ahora, este es el flujo que comúnmente se puede tener para Security Hub, donde yo puedo tener hallazgos, yo puedo detectar hallazgos desde varios servicios, incluso desde algunas soluciones de partner. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están utilizando algún servicio tipo Inspector, GuardDuty, IIN, Macy, Firewall Manager, desde aquí ustedes pueden tener esos hallazgos que ocurrieron, manejarlos desde Security Hub. Y aquí podrían hacer como dos cosas, después de que tengan en Security Hub esa información. La primera es, puedo utilizar un servicio que se llama Amazon Detective, y puedo tratar de entender qué fue lo que pasó de raíz, qué fue lo que pasó y cómo lo puedo mitigar. Se pueden guiar de esta, o si lo quieren más automatizado, pueden mandar, por ejemplo, los hallazgos que están por aquí para Amazon EventBridge, y de allí ya ustedes podrían hacer el manejo que necesiten. Por ejemplo, si quieren mandarlo a un Lambda, si, por ejemplo, hay algo que está sucediendo en repetidas ocasiones, y ustedes saben cómo corregirlo, lo pueden gestionar en una Lambda, o si es un proceso un poco más complejo, con varias Lambdas, por ejemplo, podrían utilizar este Ponchon, o si, por ejemplo, es algo que está ocurriendo en instancias, podrían, a través de System Manager, correr comandos y hacer el ajuste que necesiten. También pueden enviar desde aquí las alertas que son importantes, y puntualmente de los partners que les venía diciendo, estos son algunos, identifiquen rápidamente si de pronto están utilizando alguno de estos partners, porque ustedes también pueden tomar desde esos partners los hallazgos, pasarlos por el Security Hub, y finalmente hacer cosas en otros partners, si es que lo tienen integrado. Entonces, yo creo que con esta visión más macro, ustedes pueden entender cómo pueden tomar acciones, cómo pueden hacer remediaciones en base a los hallazgos que vayan encontrando por acá. Las remediaciones, como les decía antes, pueden ser semi-automáticas o automáticas. Vamos a este caso puntual. Si es automático, es con el flujo que les decía. Yo detecto que pasó algo, y por Amazon EventBridge puedo moverme como sé que voy a remediar el hallazgo. Pero por otro lado, también se puede hacer semi-automático. Y en este caso, ¿cómo sería? Cuando yo voy encontrando hallazgos en Security Hub, yo puedo seleccionarlo. En este caso, por ejemplo, aquí se detectó que hay un bucket que tiene un acceso público y no debería estar público. Entonces, puede venir una persona a hacerlo manual y decirle, mira, cierra el bucket de S3. Entonces, esta sería semi-automática. Pero recuerden que cuando alguien está haciendo muchas veces las cosas manualmente, ya no lo está pensando, sino que ya está haciéndolo como muy mecánicamente. Entonces, en esos casos, les recomendamos que revisen a fondo qué es lo que está sucediendo y lo pasen por una vía más automática para que no dependan tampoco de alguien que lo esté haciendo sin fijarse en qué está pasando. Ahora, Security Hub también tiene algo que se llama AWS Security Hub Automate y lo que hace es que se fija en que todo esté alineado a las buenas prácticas del CCW Foundation que hemos estado hablando el día de hoy. Igual al final de la jornada les vamos a decir dónde lo pueden encontrar o si lo podemos dejar ahí por chat para que ustedes vayan y revisen qué es lo que hace este benchmark, ¿ok? Y cuando él detecta que encuentra algo que no está alineado, entonces hace una centralización de todos los logs y los deja en un playbook. Y un playbook, para ir paso a paso, un playbook es donde básicamente ustedes van a encontrar todas estas opciones de remediación que les decía. Entonces, ustedes pueden venir acá y aquí pueden encontrar, por ejemplo, cómo hacer ciertas cosas de acceso, de contraseñas, por ejemplo, cómo puede hacer cosas específicas en bucket, cómo puede hacer cosas en Security Group. Entonces, ustedes pueden ir a consultar ese playbook y revisar cuál sería la remediación que deberían hacer. Ahora, aquí tenemos una pequeña demo para los que aún no lo han activado. El servicio se llama de nuevo AWS Security Hub. Pueden ir por la consola AWS y lo habilitan en simples pasos. Aquí estamos habilitando puntualmente también el estándar de PCI, porque como les decíamos, está enfocado en la activación de los estándares. Y esta es la visión que tiene. Viendo un poco cuál es el score de la cuenta, viendo cuáles son las comprobaciones de seguridad que han estado fallidas y al menos en los indicadores de referencia van a poder ver todo lo que está habilitado, lo que se aprobó, lo que no se aprobó. De hecho, lo que ustedes podrían hacer en algún punto también acá es si tienen como un área de seguridad, pueden asignar a personas específicas para que vengan y hagan como esta revisión acá. En este caso, por ejemplo, se había accedido con la cuenta RUT. Y hay un punto en el que se despliega en el JSON toda la información para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar con calma y también puedan trabajar en base a eso, lo puedan guardar. ¿Se acuerdan que les dije que se podía también organizar por tipo? Por ejemplo, podrían organizar por la gravedad que decía ahí, que ya lo vamos a ver más adelante, se pueden hacer filtros específicos. Hay una sección de observaciones en la que uno puede observar cosas. Aquí es donde les voy a mostrar lo de la severidad. Las observaciones que se tienen, los resultados, y aquí se pueden agrupar. Entonces, por ejemplo, yo puedo agrupar por el... Déjenme ver... Acá, por la etiqueta de la gravedad. Entonces, ¿qué tan grave es? ¿Es un nivel bajo, medio, alto, crítico? Eso también va a permitir tener una visión más amplia para entender qué cosas pueden mitigar, qué cosas pueden asumir, qué hallazgos pueden empezar a tomar y trabajar según el negocio, según lo que estén necesitando. En este caso, por ejemplo, es el caso de un bucket que está abierto. Entonces, ustedes también pueden ir desplegando, ver el recurso, y allí mismo le hace el enlace hacia el recurso para que vayan a hacer la corrección. En este caso, que es como un S3. Ok. Ahora, también hay otra opción y es, ¿se acuerdan lo que les decía? La opción semi-automática. Que alguien vaya y haga algo. Entonces, si no lo hacen automático, pueden venir acá a tomar algunas de las opciones y, por ejemplo, decirle que él vaya y haga el cierre del bucket para que no quede público. Y desde ahí, la herramienta les permite hacerlo. Aquí se actualizó, de hecho, el score que hicimos en el ajuste. y este es el resumen de la vista general que van a tener. Esto es básicamente. Vale. Continuando entonces, ya hablamos un poco entonces, haciendo recap, de la auditoría con CloudTrade. También estuvimos viendo Security Hub para todo el tema de hallazgos. Pero, quiero que pensemos en el tema también de auditoría. Y pasa que la auditoría, al igual que la seguridad, que fue un tema que habló Darío en la mañana sobre cómo funciona la seguridad en la nube, la auditoría también es una tarea compartida. ¿Ok? Entonces, es una responsabilidad compartida. Entonces, en este caso, quiero contarles cómo nos hacemos cargo de la auditoría como AWS y cómo ustedes deberían revisar lo que falta. En el caso de la auditoría de la nube, nosotros tenemos un servicio que se llama AWS Artifact. Es un servicio simple que les provee a ustedes un portal donde ustedes pueden recuperar los artefactos de auditoría de manera self-service. Ustedes lo hacen. Y aquí, básicamente, se pueden descargar documentos de cumplimiento. Por ejemplo, pueden descargar allí las certificaciones ISO, las certificaciones de PCI, de SOC, las que ustedes necesiten. Y pueden así, con esto ya presentarlo porque en esta parte se está cumpliendo la auditoría de la nube. Pero, ¿qué es lo que pasa con las cosas que no podemos tener desde ahí? Entonces, para lo que no se puede tener desde ahí, está en este sentido Audit Manager. AWS Audit Manager les va a ayudar a revisar todas esas brechas que están pendientes. Audit Manager, básicamente es un servicio que les ayuda a estar auditando continuamente todo el uso de AWS para que ustedes simplifiquen la forma en la que están evaluando sus riesgos y cómo están cumpliendo todas esas reglamentaciones, los estándares. Entonces, ¿qué es lo que hace para que se hagan una idea? Audit Manager les va a ayudar a hacer toda la recopilación de evidencias. ¿vale? Entonces, les va a permitir organizar equipos de auditoría interna, las personas que están haciendo toda la gobernanza de la organización y les va a ofrecer esos frameworks preconstruidos para que ustedes puedan ir viendo qué controles cumplen, cuáles no y los que no puedan ustedes recolectar esa evidencia y subirla. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros les garantizamos a ustedes por el artifact que descarguen por ejemplo una certificación de ISO 27001 que es la de SGSI ustedes descargan el cumplimiento respecto a toda la parte que nosotros proveemos por debajo. Pero, ¿qué pasa por ejemplo cuando ustedes dan una capacitación sobre este estándar? ¿Quién garantiza que las personas fueron, que las personas tienen la concienciación, que tomaron todos los cursos? Para esto es esto, para que ustedes puedan subir todas esas evidencias que están faltando y puedan hacer los informes. Entonces al final Audit Manager les va a quitar un poco el tema de generación manual de todos esos informes de tener esa evidencia manualmente y les va a organizar todo en un mismo lugar. De los frameworks que estos son como una guía para que ustedes vean lo que puede ofrecer, por ejemplo tenemos los de SIS, PCI, GDPR, que es la regulación de datos, hay algunos por ejemplo de salud que son importantes y también soporta controles, frameworks que se puedan definir a medida. Pero esto es para que se hagan una idea. Si es que necesitan algo más justo, igual pueden preguntarnos y nosotros los podemos guiar. ¿Ok? Ahora, hablábamos de que yo puedo en Audit, en AWS Audit, puedo subir evidencia. ¿Ok? ¿Qué tipo de evidencia puedo subir? Entonces, para que vean todos los inputs que puedan tener, por ejemplo, podrían utilizar todos los registros que tengan en CloudTrail para tomarlos como evidencia. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes definen por auditoría que quieren estar haciendo una revisión vía SSH a ciertas instancias. Entonces, acá ustedes van a saber si se hace algo en las instancias, toman esos registros y entonces están cumpliendo la conformidad que cada tanto tiempo se hace una revisión en las instancias. También pueden tomar verificaciones de cumplimiento de configuraciones de recursos. Entonces, config. Ahí van a saber que se hicieron un cambio, por ejemplo, que se agregó o se quitó un disco de una instancia. Todos los hallazgos que tengan de Security Hub que ustedes habían detectado, por ejemplo, que había un puerto abierto, un puerto 22 y tomaron el riesgo y no tomaron el riesgo sino lo mitigaron y como lo mitigaron, lo mitigaron cerrándolo. O hicieron algún proceso tipo para EventBridge, generaron algo para que no vuelva a ocurrir, si tienen algo de licencias y si tienen cosas manuales, como les mencionábamos antes, si por ejemplo tienen una capacitación, un documento de evidencia de lo que hicieron con los equipos, acá también lo pueden subir y ahí completan todo en un mismo lugar. ¿Ok? Y la evidencia tiene como un flujo, ¿no? Al igual que por ejemplo cuando estamos haciendo toda la gestión, no sé, de data, de cosas de este estilo, también la evidencia tiene pasos específicos. En este caso les queremos contar cómo en cuatro se pueden hacer donde básicamente en el primero ustedes van a reunir los logs de todo lo que les decíamos, los servicios o la evidencia que ustedes subieron manualmente y se sube de una manera cruda, ¿no? Está como toda la información ahí. Luego, lo que se hace es como seleccionar y evaluar porque pueden tener mucha evidencia de muchas cosas pero no está categorizada por así decirlo. Entonces, yo tengo que entender de toda la evidencia que subió, por ejemplo, cuál es una referente al control interno A, al control interno B, C y dependiendo de los controles porque pueden ser varios, pueden pertenecer a diferentes evaluaciones. Entonces, ahí se movía la evidencia y se agrega a todos los controles de auditoría. Esta es la vista que van a tener más o menos en Audit Manager para que se hagan una idea. Esta es la vista de la consola. Este es puntualmente para PCI, por ejemplo. Entonces, si se van a dar cuenta les voy a decir qué tipo de compliance están tratando de hacer, a dónde se está guardando toda esa evaluación, si es a una, a varias cuentas, varios servicios importantes para los que tienen control tower que sea, las cuentas cross, cuando se hizo y aquí ya viene más detalles sobre los controles, sobre los reportes, sobre las cuentas ya más puntual, no la vista general. Y lo que van a ver de los controles en Audit Manager es algo de este estilo. Entonces, van a ver el control general y les va a decir el estatus. Es muy parecido como cuando hacíamos los Excel, como les decía al principio, pero va a ser una forma más automatizada, más general y aquí van a ver los controles, van a decir cuánta evidencia tienen y si quieren ver más el detalle se puede ver de este estilo. Entonces, por ejemplo, el requerimiento 1 que tenía referencia a un firewall, aquí ya les hace el detalle, cómo establecerlo, implementarlo, tener un proceso formal, documentación, tener un ejemplo de red. Entonces, acá pueden ustedes ver todo el detalle para que estén haciendo el cumplimiento de los estándares que necesiten. Ahora, vamos a pasar a la parte de controles de detección y por aquí ya te veo, Pablo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias. Un minutito sobre el tema de Audit Manager para que se entienda, pasé unas preguntas que estuvieron llegando. La idea del Audit Manager es que te va a presentar a todos esos requerimientos de compliance ordenados, categorizados, como te lo pide el auditor. O sea, te va a ayudar en esa tarea que le toca al cliente de mostrar que su infraestructura también cumple con las regulaciones. O sea, hay algunas regulaciones como lo que es SOC 2, donde simplemente descargan el archivo de Artifact y se lo muestran en el auditor y ya que ven, eso es tan bárbaro. Pero hay otras, como por ejemplo lo que es PCI, donde PCI les va a pedir que demuestren que sus cargas de trabajo también son compliant con los requerimientos de PCI. Entonces, ahí es donde esta herramienta los ayuda a generar el informe presentado como lo pide PCI. O sea, hay un trabajo en recopilar la información de los distintos servicios, ordenarla como la pide cada una de las distintas regulaciones y generar ese informe final y presentarlo. Entonces, esto es lo que facilita el Audit Manager. El Audit Manager es el Audit Manager.